Gracias por continuar con nosotros en el tercer y último debate por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. En esta segunda hora los candidatos y candidatas van a debatir sobre el tema de transparencia y acceso a la información pública. Así es, los subtemas sugeridos son transparencia y protección de datos personales, combate a la corrupción e impunidad, rendición de cuentas y acceso a la información pública, gobierno abierto y nuevas tecnologías. Así que iniciamos con una pregunta que surgió de la información que se recibió de organizaciones de la sociedad civil. Tienen hasta un minuto para responder. Les recuerdo que cuando se les acabe el tiempo se cerrará el micrófono. Y damos inicio con Mariana Boy del Partido Verde Ecologista de México. Mariana, en la plataforma del partido en la sección 3 de Gobierno Central se plantean reformas para poder tener una mayor participación y vigilancia ciudadana de sus propios gobiernos. Y que sea un gobierno abierto, por cierto. También proponen el uso de nuevas tecnologías. En fin, pero muchas veces las buenas intenciones, las buenas ideas no logran concretarse. Por ejemplo, ya se formó una plataforma nacional de transparencia en donde se supone que ahí van a estar todos los datos, el CIPOT por sus siglas. Pero finalmente cuando uno hace la consulta, muchas de las veces arroja al final, esa página no está disponible. Entonces, ¿cómo garantizar y facilitar la transparencia, el acceso a la información pública de todos los datos, incluyendo también los relevantes? Gracias, Alicia. Bueno, antes que nada me gustaría decir que la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia son justamente los problemas que más nos indignan a los capitalinos. Y nos afectan igual a todos, por igual, sin ningún tipo de distinciones. Los hogares en México que ganan hasta un salario mínimo mensual están gastando hasta el 33% de sus ingresos en sobornos y corrupción. Y la corrupción, pues no se va a resolver revelando escándalos para ver quién es el menos peor de los candidatos, como ha sucedido a lo largo de la campaña por varios de los candidatos. La corrupción tampoco se resuelve con la mera voluntad y las buenas intenciones de la próxima jefa de gobierno. La corrupción la vamos a combatir aplicando la ley. Y la única forma de aplicar la ley es dando autonomía plena e independencia a las instituciones que vigilan el servicio público, que vigilan el desempeño de los servidores públicos, para que incluso puedan castigar al jefe de gobierno. Gracias. Muchísimas gracias, candidata Mariana Boy. Candidata Alejandra Barrales de la Coalición por la Ciudad de México al Frente. El artículo 134 constitucional establece que los recursos públicos deben de administrarse con eficacia, eficiencia, con economía, con transparencia y sobre todo con honradez. El ejecutivo local será quien presente el presupuesto ante la Asamblea Legislativa. Y con eso en mente, desde su origen y su construcción, se deben de implementar los sentidos de transparencia, la rendición de cuentas y también el uso internacional de buenas prácticas en cuanto al gasto, la deuda y, por supuesto, el ingreso. Para que nosotros los capitalinos podamos ver a dónde van a estar destinados nuestros recursos y verlos próximamente vistos en nuestra vida cotidiana. Concretamente le pregunto, en materia de transparencia y rendición de cuentas, ¿cómo le va a ser para que desde el presupuesto lo veamos los capitalinos? Juan Manuel, cuando hablamos de corrupción es reconocer que la corrupción duele, la corrupción nos hace daño y la corrupción hace que vivamos en la inseguridad. Y el pasado 19 de septiembre pudimos confirmar que la corrupción también mata. La corrupción no se resuelve solo con buenos ejemplos ni con actos de fe y esperanza. La corrupción se resuelve con la ley en la mano, con cero tolerancia y con hechos concretos. En 25 años que llevo de servidora pública, nunca he tenido un solo requerimiento, una sola resolución, ni en materia de transparencia, ni de derechos humanos, ni de ninguna contraloría. Hay quienes combatimos la corrupción con el ejemplo y con hechos concretos. En mi gobierno el compromiso es la transparencia. Así como lo he hecho todo este tiempo, así lo vamos a hacer desde nuestro gobierno. Gracias. Gracias candidata Barrales y la candidata Lorena Osornio, candidata sin partido, ahora responderá también a una de las inquietudes de la sociedad civil y también de cuestionamientos y planteamientos en su propia plataforma. En el punto 1.7.1 hablan de crear un sistema de transparencia y acceso a la información y combate a la corrupción en la ciudad. Pero al final del día, candidata, pues estas instituciones ya existen, incluso se encuentran robustecidas en el texto constitucional de la Ciudad de México. ¿Qué está proponiendo distinto y cómo fortalecería lo que ya existe? Principalmente los gobiernos que hemos tenido son los que cometen los actos de corrupción. Los ciudadanos sabemos, cuando escuchamos gobierno, escuchamos corrupción. Y lo que necesitamos es implementar sanciones reales en contra de todo aquel servidor público que cometa actos de corrupción con una pena de prisión mínima de 15 años. También es darle información bimestralmente a todos los ciudadanos, pero una información real, no como lo han hecho durante tantos años nuestros gobiernos salientes. Es necesario que bimestralmente se les explique en qué se gasta el recurso público, se transparente cada peso que está etiquetado para cada una de sus colonias y sus delegaciones. Que eso nunca lo ha hecho ningún gobierno anterior. Gracias. Muchísimas gracias, candidata sin partido. Loreno Sornio, es el turno de purificación carpintero del partido Nueva Alianza. Puri, estamos en pleno siglo XXI, estamos a la mitad del 2018, donde es necesaria la democracia participativa. Y para ello es urgente contar con un gobierno abierto, tal y como lo establece el 26 constitucional en su segundo párrafo. ¿Qué acciones y políticas públicas propone usted para asegurar que todos los capitalinos cuenten con este gobierno que exige la Constitución? Bueno, en primer lugar, lo que yo estoy proponiendo es básicamente ir de este gobierno en el que en realidad no existe ningún tipo de cooperación en términos de integración de una base de datos que permita que un ciudadano pueda tener todo lo que son sus datos consolidados en una plataforma digital para que no cada vez que tenga que hacer un trámite tenga que volver a repetir todo su archivo y tenerlo que hacer una y otra vez a través de las distintas dependencias, sino que con una sola vez ya él pueda de ahí en adelante hacer uso de esa base de datos para integrarse en todo lo que es el mundo digital frente a su gobierno, su gobierno en la ciudad y frente a las diferentes alcaldías. Pero de esa manera no solamente el ciudadano podrá agilizar sus trámites, sino también podrá darse de alta en todo tipo de procesos de adquisiciones, en subastas, en licitaciones. Muchas gracias, candidata Purificación Carpinteiro. Candidato Miquel Arreola del Partido Revolucionario Institucional, hemos conocido de adjudicaciones directas, cuestionadas, también se han dado invitaciones por lo menos a tres proveedores, porque son montos pequeños, montos pequeños de cinco millones, en donde se ha violado la ley de adquisiciones porque sí se otorgan de esa manera, pero hemos conocido de que se da en un mismo día, no una, sino dos, tres, cuatro, cinco o más contratos y también se han creado empresas, conforme a derecho, para poder participar en estas licitaciones públicas que después nos damos cuenta que tienen nombres comunes, incluso hay algunas con los mismos teléfonos, los mismos correos electrónicos y después se utilizan para desviar recursos. Y es muy difícil seguir la huella del dinero, el propio Instituto Nacional Electoral ha comprobado que se han desviado incluso a candidaturas y en procesos electorales. Más allá de la transparencia y de conocer todos los datos, ¿cómo podría usted terminar en su gobierno de una vez por todas con esta simulación y con estos procesos de operar para desviar recursos públicos? Muchas gracias. Cuando fui director del Seguro Social, las adjudicaciones directas eran el 24%. Cuando me fui, bajaron a 12%. ¿Qué tenemos que hacer en la ciudad? Comprar todos juntos. No es posible que a una delegación, un camión de basura le cueste cuatro millones y a otra doce, lo que tenemos que hacer es licitaciones de manera transparente digitales que se sigan en tiempo real, organismos ciudadanos que acompañen a esas licitaciones y tenemos ahí un fondo más o menos para la ciudad de ahorro de 18 mil millones de pesos que también voy a revisar. Lo que se ha cobrado de parquímetros, fotomultas, porque ahí han habido muchas injusticias. Si te cobraron una fotomulta ilegal, yo te voy a devolver tu dinero y voy a revisar los recursos de dos cajas chicas, la central de abastos y el metro para que se modernicen en su operación. Muchísimas gracias, candidato del PRI. Miquel Arriola es el turno de la candidata de Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum. Candidata, es vergonzoso que al día de hoy siga pendiente el proceso de integración del sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Así como la designación, designaciones importantes como lo son las del Instituto de Transparencia por parte de la Asamblea Legislativa. Nombramientos clave para que se pueda reducir la probabilidad de actos de corrupción en la administración pública de la capital del país. Se deben hacer designaciones que no tengan intereses políticos, que busquen beneficiar, pues algunos pocos, hay que decirlo tal cual como es. ¿Qué hará usted para garantizar que estas designaciones se conduzcan de manera transparente, siguiendo por supuesto los criterios de los perfiles adecuados al cargo, independencia e imparcialidad? Adelante. Lo primero que hay que hacer es cambiar el actual sistema anticorrupción que aprobaron conjuntamente el PRI, el PAN y el PRD. Lo aprobaron en la Asamblea Legislativa. Imagínense ustedes, más de 160 puestos que se quieren repartir estos tres partidos políticos con compadres, amigos, familiares, cuotas políticas de los partidos. Hay que cambiar ese sistema. 27 magistrados quieren proponer en el sistema de justicia administrativa. Voy a convocar a las organizaciones civiles, que participaron algunas de ellas en este ejercicio, para que conjuntamente hagamos un verdadero sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Lo más importante es que haya gobernadores honestos, pero también un contrapeso ciudadano, pero no este elefante que quieren construir para poder seguir manteniendo sus intereses de corrupción en la Ciudad de México. Por eso va a haber un nuevo sistema anticorrupción en la ciudad. Gracias, candidata Sheinbaum. Candidato Marco Rascón, del Partido Humanista de la Ciudad de México, usted comentaba de la importancia de la participación comunitaria, pero también en este debate se hizo referencia a que en muchas ocasiones la gente trabaja para las delegaciones, para partidos políticos y están dentro de los comités ciudadanos e incluso operan de manera clientelar. Usted que ha estado en contacto en el trabajo de campo, ¿cuál sería el diagnóstico de esta situación y qué propondría para solucionar el problema? Necesitamos liberar precisamente a los ciudadanos de lo que es las formas de control clientelar que se ha derivado de esta ley de participación ciudadana que yo señalaba anteriormente. Hay una obstrucción, hay un control que se ejerce propiamente desde las propias delegaciones, manipulando incluso lo que es el ejercicio del presupuesto participativo para poder liberar de presupuesto a las propias delegaciones, adjudicándole como un asunto de los ciudadanos lo que sería una responsabilidad de las propias delegaciones y las alcaldías. Esto se tiene que acabar y precisamente tiene que ver con una reconstrucción democrática de lo que es la vida comunitaria y las reglas para poder fortalecer la organización Barrios, Colonias y Pueblos Originarios. Muchísimas gracias, candidato Marco Rascón del Partido Humanista. Candidatos, candidatas, los siguientes 40 minutos los vamos a dedicar a escuchar una explicación de cómo van a dar forma a las propuestas que acaban de plantear, cuál es la viabilidad para lograrlas y en qué tiempo lo harían. Tienen hasta 4 minutos con 45 segundos cada uno que pueden usar como les convenga, pero no deben exceder el minuto y medio de intervención continua. Y les recuerdo una vez más que el uso de la palabra se los daremos en el orden en el que vayan levantando la mano. Y Miquel Arreola, ya la levantó. Adelante, candidato. Yo esta noche quiero hacer una propuesta histórica de justicia social. En el 2018 se cumplen 50 años de la Olimpiada y 50 años de un impuesto llamado tenencia. Ese impuesto nos cuesta 5 mil millones de pesos al año, casi 25 mil pesos por cada ciudadano. Este impuesto no existe ya en muchas de las entidades de la Federación y es casi un escándalo cuando un mexicano habla de la tenencia en otros países. Miquel Arreola, a partir del primer día de gobierno, va a quitar el impuesto a la tenencia. 5.3 millones de vehículos y sus dueños no tendrán que pagar por tener un vehículo. Adiós a la tenencia. Muchísimas gracias, candidato del PRI. Miquel Arreola pidió el uso de la voz purificación carpinteiro de Nueva Lanza. Adelante. Toda la información de mi gobierno estará abierta en una plataforma digital. La plataforma digital estará disponible a partir de julio del 2019. El tanto no esté disponible, pediré a dos instituciones de enseñanza superior y a la auditoría superior que todos los meses reporten a la ciudadanía vía digital de cuáles son el ejercicio de mis presupuestos. En cualquier caso, pediré que inmediatamente reporten de cualquier irregularidad. En caso de cualquier irregularidad, a los 15 días deberemos dar respuesta y se procederá con un juicio. Muy bien. Candidato Marco Rascón. Hablando de transparencia, tenemos que hablar de futuro y vamos a entrar a hablar de problemas de fondo. Yo voy a aumentar el impuesto a la tenencia, más bien etiquetarlo, y para poder fomentar lo que es la transición y el mejoramiento del transporte público. Y quiero decir, ha de ser horrible, Miquel, ser PRIista, la verdad. Es una cosa horrible, espantosa. Este, dormirte en la noche y despertarte en la mañana, siendo PRIista, ha de ser una cuestión que tiene que ver con los problemas de la transparencia, la corrupción, el asunto de todo lo que ha sucedido en este país y que tenemos que cambiar. Yo quisiera también, de esta manera, felicitar a Claudia Sheinbaum. Con Claudia coincidimos en una etapa muy importante en los cambios fundamentales de esta ciudad. Ella como parte del CEU, yo como parte de los barrios después del sismo del 85. Quiero felicitarte, Claudia. Pero son malas noticias para la ciudad. Pues se avecina otra vez un sexenio de opacidad, autoritarismo, incultura, manipulación y falta de gobierno propio. Pues las decisiones no las vas a tomar tú. Trágicamente, ganando Morena, el PRD o el PRI, tendremos más de lo peor y un gobierno cerrado, porque al final son extensiones de una misma cultura política. Morena, ya. Todavía tienes cinco segundos. Morena y el PRD hoy son opositores de su propia obra y en vez de hacer campaña, creo que deberían estar rindiendo. Tiempo, candidato. Muchísimas gracias por su participación. ¿Le gustaría responderle, Miquel Arriola, al candidato del Partido Humanista? Que ha de ser horrible ser palero de Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias, Miquel Arriola. Mariana Boy tiene la palabra. Gracias. Respondiendo a la pregunta inicial, Elisa, que me hiciste sobre acceso a la información, me parece que antes de hablar de esto, que por supuesto lo voy a abordar en las próximas propuestas, es fundamental que hablemos de la calidad de la información que genera el gobierno. Hoy las finanzas públicas de la ciudad son opacas. La Ciudad de México es la segunda entidad federativa calificada como menor transparente en términos presupuestales por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y las delegaciones peor calificadas son Venustiano Carranza e Iztapalapa. Y por poner un ejemplo, en el año 2017 el gobierno de la ciudad gastó casi 7 mil millones de pesos que reporta como otros rubros generales, de los cuales no sabemos qué incluye porque no está desglosado. Y por eso una de las propuestas es que voy a asegurarme de que todos los ciudadanos sepan de dónde viene cada peso que ingresa a la ciudad y a dónde va cada peso que se gasta. Voy a proponer una reforma presupuestal a la ley de presupuesto para que todo el gasto de gobierno sea transparente en todo momento vía internet y sepamos cuánto se gasta, en qué se gasta y para qué, peso por peso. Gracias. Muchísimas gracias, candidata Mariana Boy. Pidió el uso de la voz Claudia Sheinbaum de Juntos Haremos Historia. Sí, lo siento, pero Miquel Arriola habló de que el año se van a cumplir 50 años de las Olimpiadas. No, se cumplen 50 años de la masacre del 2 de octubre y eso se te olvida como PRIista, desafortunadamente. No, sí, pero estás hablando de la historia. La historia del PRI es la masacre del 2 de octubre en la Ciudad de México. Por eso no tiene ninguna posibilidad, no solo en la ciudad, sino en el país. Pero bueno, vamos a decirle a Marco, gracias por aceptar que Andrés Manuel López Obrador va a ser el próximo presidente de la República y voy a ser la próxima jefa de gobierno. Y te voy a decir una cosa, me conocen muy poco, tengo la suficiente responsabilidad y la suficiente capacidad para dirigir los destinos de esta ciudad. Vamos a hablar de los temas de los que estamos hablando. Acabar con la corrupción significa tres temas fundamentales. Transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto, es decir, una mejor comunicación con la ciudadanía. En mi gobierno va a haber una transparencia al infinito, hasta lo que se pueda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Generar y transparentar absolutamente todos los datos. Lo hice así cuando fui secretaria del Medio Ambiente. Desde que fui secretaria del Medio Ambiente se conoce la contaminación de la ciudad, punto por punto en cada una de las zonas, cada minuto de la Ciudad de México. Se tiene que conocer la cantidad y la calidad del agua, se tiene que conocer los delitos que se cometen en esta ciudad, que no está la información disponible. Va a ser un gobierno transparente. Gracias, candidata Miquel Arreola, por alusiones, pidió la palabra. Adelante. Profesora Sheyman, podrás ser muy científica, pero fuiste un desastre gobernando. En tu administración el secuestro aumentó 800%, las lesiones con arma de fuego 80%, los delitos sexuales 70%, las personas en pobreza incrementaron 24%, la población que no tiene para canasta básica aumentó 60% y la tasa de desempleo en tu administración creció 10%. Muchísimas gracias, candidato Miquel Arreola, pidió el uso de la voz. Lorena Osornio, les recuerdo a los candidatos, vamos a ir dándoles el uso de la voz, como vayamos viendo nosotros poco a poco. La candidata Lorena pidió antes de purificación carpinteiro, va Lorena purificación y también el candidato Rascón pidió por alusiones, entonces si les parece nos vamos en ese orden. Muchísimas gracias, candidata sin partido, tiene el uso de la voz. Adelante. En cuestión de transparencia, pues nos hemos dado cuenta que durante muchos años ni el gobierno ni los partidos políticos han sido transparentes. Por eso en mi gobierno yo te propongo que va a ser el más transparente de la ciudad desde que nunca lo ha habido. Nosotros trabajaremos con instituciones universitarias que desarrollarán una plataforma digital donde tú fácilmente puedas acceder a esta información. Es necesario que nosotros los ciudadanos estemos informados del gasto público y principalmente que los ciudadanos elijamos a nuestros representantes en el InfoDF para que nuestros partidos políticos no sigan designando a sus amigos. Por eso es el caso de que no hay un representante en el sistema anticorrupción y tampoco haya representante en este momento en el Info de la Ciudad de México. Es necesario que cambiemos ya el sistema de gobierno. Los partidos políticos ya dieron lo que tenían que dar. Tú, ciudadano que me estás viendo, ten confianza en que una ciudadana puede hacer la diferencia. Soy una ciudadana que conoce las necesidades de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias, candidata. Purificación Carpinteiro tiene la palabra. Caray, Claudia, hablaste de transparencia cuando fuiste secretaria de Medio Ambiente. Cuando fuiste tú la que escondió y mandó reservar la información de la construcción y cuánto costó el segundo piso. Tú, hablando de transparencia, esto sí, es un ridículo, caray. ¿Hablas de rendición de cuentas cuando tú te escudas y te escudaste en tu candidatura en lugar de rendir cuentas cuando fuiste delegada de Tlalpan y el répsame te está esperando? ¿Tienes sangre en las manos y no rindes cuentas? Tú, hablando de rendición de cuentas, ¿cuál es la historia de la que quieres hablar? ¿De la historia que has dejado detrás de ti? ¿De falta de transparencia como secretaria del Medio Ambiente? ¿De falta de rendición de cuentas? Claudia, no te burles. No te burles de la ciudadanía. Es una vergüenza. Muchísimas gracias. Purificación Carpinteiro. ¿Tiene el uso de la voz Marco Rascón? Al menos de que se lo quiera ceder a la candidata de Juntos Haremos Historia para responderle a la candidata Carpinteiro. Suelo decir que siempre fue transparente la información de los segundos pisos, siempre. Hasta la fecha, 14 años después, la puedes encontrar en www.fimevic.df.gov.mx. 14 años después, todos los contratos están disponibles. Muchísimas gracias, candidata Claudia Sheinbaum. El asunto con Claudia, tú Claudia, no sé en qué momento te hiciste Delfina Gómez. O estás en camino de ser Delfina. Sí, bueno, no, pues es que una cuestión de qué sucedió en el Estado de México si es una situación terrible. Bueno, pero eso se va a ver después. La fase superior del priismo derechizado y corrompido es el López Obradorismo. ¿Por qué? Preguntarán. Porque el López Obradorismo ha sido el caballo de Troya, la mafia del poder para no poder. Y fue creado para destruir la fuerza alternativa, dividir, destruir alternativas, 1988, la insurgencia indígena, 1994. Por ello, podemos decir que el López Obradorismo siempre ha sido aliado contra insurgente del neoliberalismo y el salinismo. Muchísimas gracias, candidato Marco Rascón. Recordarle a los candidatos, candidatas, que el tema en este segundo bloque es transparencia y acceso a la información pública para que el ciudadano sepa sus propuestas, el qué y el cómo. Mariana Boy, del Partido Verde Ecologista. También uno de los temas es corrupción y hay que decir que el 50% de la población en nuestro país no confía en el uso que se le da a los recursos públicos por parte del gobierno. Y con justa razón, la corrupción cuesta anualmente 2 billones de pesos en nuestro territorio nacional. Por eso, para combatir con eficiencia la corrupción, vamos a tener un fiscal anticorrupción independiente, que no le deba su chamba a nadie, ni a la jefa de gobierno, ni a la Asamblea Legislativa. Propongo que el fiscal anticorrupción sea elegido por los ciudadanos a través del voto directo, como ya sucede en otros países, con mucho éxito. Pero además también es importante que la Auditoría Superior de la Ciudad de México sea independiente también, porque es quien vigila que los servidores públicos gasten realmente el recurso en lo que lo tienen que gastar, en lo que realmente necesitan los ciudadanos. Sin embargo, hoy esta Auditoría Superior de la Ciudad de México depende de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Por eso voy a darle independencia a la Auditoría Superior de la Ciudad de México en términos presupuestales y que defina de manera independiente su agenda, sin tener que depender de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Gracias. Alejandra Barrales tiene la palabra. Sí, claro que sí. Para hablar de las propuestas de transparencia, tres compromisos importantes. El primero, el hacer las convocatorias de manera pública para todas las licitaciones y que todos los funcionarios que participen rindan la declaración 3 de 3. Y también los mismos de las empresas. La empresa que participe y que sea proveedor de gobierno tendrá la obligación de rendir también esa misma declaración. Algo muy importante, acompañarnos de las Contralorías Ciudadanas, que le den seguimiento a cada peso que gaste nuestro gobierno. Y también el compromiso con la tecnología. Utilizar la tecnología para combatir la corrupción y poner en plataforma digital todos los avances de las obras que se vayan dando en esta ciudad para que nunca más se repita una línea 12 del metro, para que nunca más se repitan los segundos pisos. Y es inevitable escuchar a Claudia y quedarse callado. Eso no se puede hacer. Porque Claudia habla como si ella nunca hubiera gobernado. Aquí están, son los medios de comunicación los que dan cuenta de todas las veces que ella ha sido funcionaria y cuántas veces le han requerido las autoridades que rinda cuentas. Lo que hoy se sabe del segundo piso, lo pidió la autoridad. Lo que te han sacado del répsamen, lo sabemos porque te lo pidió la autoridad. Lo más reciente lo acaban de pedir ahora en tu gestión en Tlalpan también, por los fallecidos en el Walmart. También te lo requirió la autoridad. Esta es la forma en la que tú has gobernado. Hay que decirle la verdad a la gente. Gracias. Muchísimas gracias, candidata Alejandra Barrales. Candidata Purificación Carpinteiro, hace unos momentos hablaba de los actos de corrupción de terceros o presuntos actos de corrupción de terceros. Pero me gustaría saber, ¿usted qué medidas tomará para evitar los actos de corrupción si es que llega a convertirse en la próxima jefa de gobierno? Bueno, además de las medidas en términos de accionar precisamente todo esto de la plataforma digital de las que yo les hablaba, quiero informarles que asumí los 11 compromisos a los que precisamente me convocó que firmaran mexicanos contra la corrupción, la Coparmex, Transparencia Mexicana, con los que cumpliré ampliamente. Estos 11 compromisos que creo que fueron, a los que fueron invitados todos los candidatos, me adhiero a ellos y me comprometo con ellos porque además estoy convencida de que es lo mínimo que se puede hacer. Pero no solo eso, sino que a estas asociaciones civiles les dije que no solamente, digo, no solo peca el que mata a la vaca, sino el que le amarra la pata. Y es que para que haya corrupción se necesitan dos contrapartes. No es solo la autoridad la que comete un acto de corrupción en una licitación pública, sino la empresa privada que se presta. O sea que igual les exijo a las empresas del sector privado que también adopten reglas que impidan que ellos también corrompan a las autoridades. Muchas gracias, candidata. Tiene la palabra Miquel Arriola. Y candidato, me gustaría, independientemente de lo que vaya a comentar, si podría profundizar o nada más responder, ¿quitar la tenencia implicaría poner o aumentar otros impuestos? Absolutamente no. Hablé que vamos a ahorrar con las compras consolidadas en la Ciudad de México 18 mil millones de pesos. Quitar la tenencia cuesta 5 mil millones de pesos. Hay tres temas que me preocupan que son de corrupción. Primero, los asentamientos irregulares. Las autoridades comercian con el suelo de reserva de la ciudad, ecológico, para cobrarle a la gente para que se asiente en esos terrenos. No les dan servicios y después argumentan que fueron asentamientos voluntarios de la gente. Segundo, las megaconstrucciones que han afectado tu colonia cuando llegan a hacerte 30 pisos, cuando se habían autorizado tres. Y tercero, el comercio ilegal de los usos de suelo que le quita vocación a las colonias. ¿Qué vamos a hacer? Primero, como jefe de gobierno voy a prohibir y voy a aplicar la ley para que no haya más asentamientos humanos y el que los promueva se va a la cárcel. Segundo, ni un solo proyecto autorizado de megaconstrucción si no hay suficiencia de agua y una valoración positiva de tu vecino. Y tercero, desde mi oficina, para amarrarle las manos a los traviesos, se van a autorizar estas tres cosas. Muchísimas gracias, candidato Miquel Arriola. Tiene el uso de la voz la candidata sin partido, Lorena Osorio. Bueno, en el tema de transparencia, pues desarrollaré una partida presupuestal para apoyar las aplicaciones digitales que den respuesta a problemas públicos. También convertiré una administración pública engorrosa en un formato digital. Es necesario que los ciudadanos participemos, pero principalmente que estemos enterados de todo el recurso público que entra a la Ciudad de México. Sabemos que tenemos autogenerados y que nadie nos da la información. Es necesario que tú sepas de la manera más amable en que se gasta ese recurso. Y yo, ahora que sea jefa de gobierno, todos los recursos públicos serán transparentados automáticamente por medio de una aplicación. Lo hemos estado trabajando con jóvenes universitarios, con jóvenes del Politécnico, y esa aplicación estará en el momento que tomemos el primer día de nuestro gobierno. Gracias. Gracias. Candidata, tiene el uso de la palabra Marco Rascón. Peña Nieto inició su gobierno con el pacto por México y termina con el pacto con López Obrador. De ser declarado un impostor corrupto por López Obrador, hoy es el señor presidente Peña, y donde ha sido el nido de las águilas, será en unos días el nido del huevo de la serpiente, donde el López Obradorismo se convertirá en la mascota de la derecha y la mafia del poder que decía combatir. Dicen que el regalo incluye la Ciudad de México y sus negocios. Lo que tardó décadas para unir y reformar la fuerza política y social progresista y democrática, el López Obradorismo usó personas y partidos, religiones y movimientos para entregárselos a las derechas. La llamada Cuarta República es una farsa que ustedes han inventado. Muchísimas gracias, Marco Rascón. Ningún candidato ha pedido el uso de la voz. Lorena Osornio, adelante. En el tema de protección de datos personales, necesitamos dejar algo muy claro. Los partidos políticos se han encargado de abusar de nuestros datos. Yo fui un claro ejemplo, donde aparecí en una lista de un partido político, y muchos de ustedes que me están viendo, sufrieron de esas mismas circunstancias. Yo propongo que en mi gobierno, en el momento que nosotros nos demos cuenta que una persona no dio su consentimiento para estar en una lista de partido político, en ese momento le sea retirado su registro como partido político. Es necesario que ya pongamos alto a estos abusos que hacen los partidos políticos en contra de los ciudadanos. Comprendamos, es tiempo que los ciudadanos tomemos el control de la Ciudad de México. Gracias. Gracias, candidata. Mariana Boy tiene la palabra. Bueno, hablando todavía de presupuesto, como hice en la intervención pasada, me parece importante resaltar que no solamente tenemos un problema de poca transparencia y de opacidad en términos presupuestales aquí en la Ciudad de México, sino que también los gobiernos de los últimos 20 años han destacado por hacer mal uso de los recursos, por administrar mal los recursos, por una mala planeación del ejercicio de los recursos. Y esto ha sucedido en muchos proyectos mal planeados que además nos siguen costando a los ciudadanos. Para mejorar el gasto, no basta nada más que sepamos en qué se gasta el dinero, sino lo que es muy importante es que sepamos si el dinero que se usa en la ciudad nos sirve para algo a los ciudadanos. Y por eso una de las propuestas muy puntuales es crear un comité de especialistas, de expertos que evalúen de manera permanente el gasto de la ciudad, de forma que sean estos expertos y no solamente los políticos, no solamente los servidores públicos, quien evalúen si es efectivo un programa de gobierno o no, o si requiere alguna mejora. Gracias. Muchísimas gracias, candidata del Partido Verde Ecologista de México. Le doy el uso de la voz a Claudia Sheinbaum de Juntos Haremos Historia. Sí, cómo no, es falso lo que está planteando Alejandra. Siempre fue transparente. La información siempre estuvo en su momento en el portal de la delegación, pero te lo tengo que decir, Alejandra, lo siento. Has estado hablando de corrupción. ¿Dónde has estado? El sello es la corrupción. Fuiste dirigente de sobrecargos, el sello es la corrupción. Fuiste presidenta de la Asamblea Legislativa, con las becas, tu sello fue la corrupción. Fuiste senadora de la República, tu sello fue la corrupción. Fuiste presidenta del PRD, tu sello fue la corrupción. No, Alejandra, el servicio público no es para tener departamentos en Miami, casas en Las Lomas, departamentos en Acapulco. El servicio público no es para servirse, el servicio público es para servir al pueblo. Y eso es lo que vamos a hacer a partir del próximo 5 de diciembre, porque vamos a ganar la elección el primero de julio. Gracias, candidata. Alejandra Barrales, adelante. Sí, claro. Para hacer uso de mi derecho de réplica. Lo primero que yo tendría que decir, Claudia, es que lamento que Proceso no me haya dado la oportunidad de compartir mi versión sobre este tema, pero te quiero mostrar a ti lo que Proceso no me dio oportunidad de mostrarle. Esta es una sentencia que está aquí, no te la puedo entregar, pero te la voy a regalar a la salida, si quieres, nos vemos y te la dejo, para que tú puedas conocer que aquí gané una demanda por difamación, por calumnia. Obligaron al que me difamó, del que habla esa revista, Proceso, a que reparara el daño moral, que pagara una compensación y quisiera pública su disculpa. Aquí está, no me creas, aquí lo tengo. Yo sé, te reitero, yo sé que tú estás nerviosa y por eso estás recurriendo a todo esto, pero tú hablaste de varias cosas, hablaste de 25 años de mi trayectoria. Yo te lo digo para dejarnos de que tú digas y que yo digo. Yo te reto a que tú pruebes un solo acto de corrupción en toda mi trayectoria y te lo digo públicamente, renuncio a mi candidatura. Pero si no lo pruebas, entonces renuncia tú para que digas la verdad y no vengas aquí a mentirle a la gente. Te reto a que lo pruebes. Corre tu tiempo, aquí te espero para que aceptes ese reto. Prueba, prueba que hay un solo acto de corrupción y renuncio a mi candidatura. Muchísimas gracias, candidata Alejandra Barrales, candidata Claudia Sheinbaum, ¿le gustaría responderle a la candidata de la coalición por la ciudad de México al frente? No, solamente decir que la historia de corrupción es de Alejandra Barrales. Con eso es todo. Muchísimas gracias. Y en estos momentos abrimos también el uso de la voz a alguno de los candidatos que quiera hacer uso de ella. Miquel Arreola, adelante. Muchas gracias. Yo quiero hablarte a ti, taxista, operador del servicio público concesionado de camiones, de microbuses, que te ha quitado dinero cada vez más el gobierno, que te ha incrementado el costo del tarjetón y de las placas. Conmigo, amigo transportista, van a bajar a la mitad esos dos trámites. La tablet, amigo taxista, se va de la ciudad de México porque es un abuso. A ti, amigo comerciante popular, ya no van a pasar en la mañana y en la tarde a quitarte tu dinero. Voy a prohibir que te pidan moches y los voy y o los voy a meter a la cárcel. Tú vas a tener seguridad social porque vas a dejar de pagar por vender. Vas a dejar de pagar por el sustento de tu familia. Y a la gente que no tiene agua y que le cobran el agua la voy a meter a la cárcel. Voy a meter a la cárcel a los delegados, voy a meter a la cárcel a la gente que comercia con el agua porque el agua es gratis y es un derecho fundamental. Gracias, candidato Miquel Arriola. Le recuerdo a los candidatos a las candidatas que el tema de este segundo bloque es la transparencia y el acceso a la información pública. de acuerdo al marco jurídico de la Ciudad de México debe existir la promoción, el fomento y el gobierno abierto así como la difusión de una cultura de transparencia tal cual lo establece la nueva constitución que entrará en vigor el 17 de septiembre en su artículo 5. Recordemos que hablemos de transparencia a lo largo de los siguientes minutos. Marco Rascón pidió el uso de la voz. Son malas noticias para la cultura. Claudia ha propuesto 12 festivales al año cuando en estos tiempos gracias a la comunidad artística y cultural se realizan más de 150 festivales y ferias al año en la ciudad. Creo que no ha sido a ninguno. O sea, no se te ha visto nunca en ninguno. Y la otra es de que coincide con esa propuesta inculta y arbitraria y desaparecer. Cederec no tienes idea de lo que ha sido el proceso histórico. Ah, bueno, no, no, ya, ya. Y fusionar la medio ambiente desconociendo que Cederec es resultado de un proceso y una exigencia de los pueblos originarios que Morena siempre ha despreciado como se confirma con los gobiernos de Tláhuac y Xochimilco y que van a perder. Candidata Claudia Chinbaum, ¿quiere hacer uso de la palabra? No, digo, creo que no vale la pena. El planteamiento que hemos hecho es que Cederec permanece para los pueblos originarios, pero el gran tema del suelo de conservación tiene que hacerse conjuntamente entre la Secretaría del Medio Ambiente y el Desarrollo Rural. Escucha bien la propuesta, eso es todo. Muchísimas gracias, candidata Claudia Chinbaum. Ninguno de los candidatos ha alzado su mano, por lo que voy a poner una pregunta sobre la mesa. Purificación, carpinteiro, adelante. Hablando de corrupción y transparencia. Los medios de comunicación controlados por 12 familias se arreglan en el oscurito por los partidos que hoy gobiernan la Ciudad de México. Tres mil millones de pesos se han gastado los gobiernos o los partidos políticos que hoy gobiernan la Ciudad. Tres mil millones de pesos que les han regalado para su autopromoción y la autopromoción o la promoción de sus candidatos. Para que ellos tengan cobertura y para que todos los otros candidatos que estamos aquí contendiendo no tengamos ninguna cobertura. Para que no sea, para que seamos simplemente excluidos. Ellos tienen toda la cobertura, nosotros no. Pues bien, esa corrupción no se ha transparentado y el INE es cómplice. Quiero decir que hablando de corrupción, esa es la corrupción sistematizada contra la que deberíamos pelear porque no hay democracia. No es solamente contar los votos sino contar la verdad. Y ustedes, medios de comunicación, mienten porque ocultando están mintiendo a la ciudadanía. Gracias. Candidata, tiene la palabra Mariana Boy. Adelante. Gracias. Bueno, creo que una ciudad transparente, un gobierno transparente tiene que informarle a los ciudadanos sobre los riesgos ambientales a los que está expuesto y puntualmente sobre la calidad del aire que es bastante mala en nuestra ciudad. Y es importante decir que a nivel de calle la contaminación es 30 veces superior a la que miden las redes de monitoreo de la ciudad. y por eso vamos a impulsar la colocación de sensores de contaminación atmosférica a nivel de calle en todas las zonas de la ciudad. Y todos los resultados de esto deberán ser permanentemente públicos de acceso a los ciudadanos. Y esto es muy importante, los vamos a colocar en escuelas, en espacios públicos, en paraderos de transporte público para que todos los ciudadanos y también el gobierno podamos tomar decisiones en base a esto y podamos prevenir los riesgos a la salud. Para eso es un gobierno transparente. Gracias. Muchísimas gracias candidata Mariana Boy. Le cedo el uso de la voz a Claudia Sheinbaum donde juntos haremos historia. Candidata, adelante. Somos los únicos que hemos planteado como ejes centrales de nuestro gobierno, un gobierno innovador y un gobierno abierto. ¿A qué nos referimos con ello? Estamos hablando de la utilización de las nuevas tecnologías de la información como parte del gobierno, migrar verdaderamente a un gobierno digital, a un gobierno electrónico, en todos los sentidos, no solamente en que se conozca cada una de las cosas que hacen los funcionarios públicos, su declaración patrimonial, qué es lo que, a qué se dedica y cuáles son las cosas que resuelve todos los días, sino también y esencialmente los servicios públicos. Como ciudadanos vivimos un tema sumamente grave en donde no tenemos comunicación con el gobierno, desde el bache hasta la luminaria y eso es lo que vamos a resolver con un gobierno digital en donde no solamente se pueda poner la queja, sino que tenga seguimiento hasta el último punto en donde el gobierno se encargue de resolver los problemas. Va a haber una comunicación entre el gobierno central y las alcaldías de la Ciudad de México para resolver principalmente los problemas del servicio público. Vamos a migrar de lo que existe actualmente a un gobierno digital y a trámites electrónicos. Eso va a permitir que acabemos con la corrupción y que realmente pasemos un gobierno moderno, innovador. Gracias, candidata. Lorena Osornio pidió la palabra. Seguimos hablando de corrupción. Vuelvo a decirles, 18 mil, más de 18 mil millones de pesos gastan los partidos políticos. Más de 18 mil millones de pesos que tú, trabajador, tu empresario, tu taxista con tus impuestos, pagamos diariamente. Y ahí es donde existe realmente la corrupción. Ellos son los que instalan a cada uno de nuestros funcionarios de primer nivel en nuestro gobierno. Ellos son los que instalan a todos nuestros candidatos a diputados locales, federales, senadores. es necesario que terminemos con esta corrupción porque con este dinero te lo van y te compran el voto. Te dan una despensa, te dan un tinaco y lo sabemos de todos los partidos políticos hacen las mismas trampas en esta ciudad. Es necesario que tú y yo generemos una iniciativa de ley y quitarles el recurso público y no a la reelección y a la revocación del mandato tenemos que trabajar para presentarla como iniciativa de ley en el momento que llegue yo al gobierno. Gracias. Muchísimas gracias candidata Lorena Osornio. Le cedo el uso de la voz a la candidata Purificación Carpinteiro. Adelante candidata. Ay Claudia, serás muy científica pero de internet no tienes ni idea. ¿Sabes qué es el Big Data? ¿Sabes qué es el internet de las cosas? No sabes ni de qué estás hablando. hablas de digitalización y ni siquiera sabes qué son las apps. Háblame del internet de las cosas. ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes cómo lo puedes aplicar? Dime, contéstame. Muchas gracias candidata, gracias. Se acabó su tiempo. Candidata. Candidata Purificación Carpinteiro se acabó el tiempo. Candidata, por favor tome su asiento se acabó su tiempo muchísimas gracias. Le quisiera responder a la candidata Purificación Carpinteiro Tiene la palabra Alejandra Barrales. Muchas gracias. A lo largo de esta campaña he podido recorrer nuevamente la ciudad y confirmar que la gente está muy enojada y con justa razón porque los gobiernos de todos los niveles le han fallado a la gente. Por eso es muy importante hablar de nuestro compromiso para combatir la corrupción. Tres cosas vamos a hacer tal y como lo hicimos en el frente a nivel nacional. Vamos a garantizar que haya una fiscalía autónoma, que no haya un fiscal carnal. Segundo, de nueva cuenta, las Contralorías Ciudadanas. Vamos a permitir y a promover que todos los ciudadanos le den seguimiento a cada peso que se gasta. Y tercero, la muerte civil de aquellos funcionarios que se les compruebe actos de corrupción y las empresas proveedoras también. nunca más podrán volver a hacer tratos con nuestro gobierno. Gracias. Muchísimas gracias, candidata Alejandra Barrales. Justamente hablando de los nombramientos pendientes para integrar el sistema anticorrupción local, debido a que nadie ha alzado la voz, alguien me podría responder qué hará para lograr que la sociedad participe, candidato Rascón, y tenga conocimiento de cómo se llevan a cabo los procesos de designación. Adelante, candidato. En obra pública, por eso es muy peligroso lo que va a suceder con el regreso del López Obradorismo. En obra pública regresará la opacidad a través de fideicomisos privados como se manejó el segundo piso, para manejar el presupuesto y adjudicar sin licitar, protegiendo como secreto bancario todo lo que es la información y las licitaciones. Se ratificarán los convenios de privatización del cobro de agua que López Obrador ratificó en 2004 como jefe de gobierno. Habrá nuevos Juanitos. Vendrá de nuevo la derecha norteamericana Giuliani para asesorar la amnistía y meter a miles de jóvenes a los reclusorios bajo la política de cero tolerancia. Y conjuntamente que creo que junto con Miquel López Obrador pondrá consulta a derechos constitucionales de los ciudadanos LGBTTI, el aborto y la marihuana. Gracias, candidato. Pidió la palabra Mariana Boy para el cierre. Tiene 31 segundos. Sí, de manera muy breve puntualizar que los permisos de construcción hoy se siguen otorgando en completa corrupción y opacidad, se siguen otorgando en franca violación al reglamento de construcción y sin que ni siquiera los vecinos tengan conocimiento de los proyectos que se van a hacer en su colonia. Y por eso una de las propuestas es hacer públicos todos los expedientes de cualquier proyecto urbano y de cualquier proyecto de construcción para que los ciudadanos puedan votar directamente los proyectos de la ciudad a través electrónicamente. Gracias. Muchísimas gracias, candidata Mariana Boy. ¿Le restan dos segundos? ¿Los gustaría utilizar? No, está bien. Muchísimas gracias, candidata El Verde Ecologista de México. Miquel Arriola, le sobran 47 segundos. ¿Le gustaría usar la voz? Por supuesto. Adelante. Primero, para afianzar la transparencia tenemos que generar un observador ciudadano para que verifique si cumplimos o no las propuestas de esta campaña que son muchas. Segundo, para reforzar la rendición de cuentas vamos a quitar el costo de operación de las grúas, las arañas, las fotomultas y también el costo de renovación de la licencia y de la tarjeta de circulación para que no te pidan dinero por la renovación. Gracias, candidato. Candidata Alejandra Barrales, ¿gusta hacer uso de la palabra? Sí, claro que sí. Es inevitable escuchar a Claudia y no contestar. Cuando la escuchamos hablar contra la corrupción es pura simulación. Porque, ¿cómo le explicas a la gente tu intolerancia a la corrupción cuando te quedaste callada? Cuando tu marido fue a la cárcel por actos de corrupción y te quedaste callada diez años, seguiste viviendo con esa corrupción. Y otra vez te lo vuelvo a decir, te lo dije la vez pasada, esta es tu cara ante la corrupción. Todos estos que te llevaste a tu campaña, todos involucrados con actos de corrupción. Los de la línea 12, Bejarano, de los videoescándalos, Marcelo Ebrard, Francisco Chigui, de News Divine y tu nueva y reciente adquisición, Laida Sanzores, también tu candidata. Esta es tu verdadera cara ante la corrupción. Pura simulación. Muchas gracias. Candidata Claudia Sheinbaum, le sobran 28 segundos, ¿le gustaría utilizar la voz? Sí, lo dije en el debate pasado, a nadie le gusta hablar de sus exparejas, pero además, déjenme decirles una cosa, aquí el tema es quién va a ser la próxima jefa de gobierno y en este salón, si hay una persona que está acusada de corrupción, es solamente una y voy a decirlo claramente, la única que tiene ingresos que no cuadran con sus egresos es una sola, aquí no hay simulación, voy a ser la próxima jefa de gobierno. Gracias candidata, restan algunos segundos a Marco Rascón, también a Loreno Sornio, ¿gustan hacer uso de esos segundos? Lorena, ¿serían dos? Nada más, ¿sí? Adelante. Pedirte que votes por mí el próximo primero de julio. Muchísimas gracias candidata, sin partido, Loreno Sornio, Marco Rascón, usted tiene tres segundos, ¿los gustaría utilizar? Sí, sí los quisiera utilizar. Adelante. Pensemos en lo que va a pasar. Tiempo candidato, muchísimas gracias. Miquel Arriola del Partido Revolucionario Institucional, le sobran catorce segundos, adelante. Aquí tenemos una encuesta del día de hoy donde estoy a diez puntos de Claudia Sheinbaum. No te sientas tan segura, Claudia, te voy a alcanzar y te voy a alcanzar en las próximas dos semanas y no vas a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Para acabar este bloque, Alejandra Barrales, le quedan catorce segundos. Sí, claro que sí. También para decirle a Claudia Sheinbaum que le baje a la soberbia, que en esta ciudad los que deciden quién la va a gobernar son los capitalinos y ya lo dije, del plato a la boca, nos vemos el primero de julio. Muchísimas gracias candidata Alejandra Barrales, le sobran dos segundos, candidata Mariana Boy, ¿les gustaría utilizar? No. Gracias. Elisa Lanis. Hemos llegado al bloque con el que cerramos este tercer y último debate por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Lo vamos a concluir con una pregunta que los candidatos y las candidatas van a responder a los más de 7 millones de ciudadanos de la capital del país que están en la lista nominal y que van a emitir su voto el 1 de julio. La pregunta es la siguiente para todos. ¿Qué acciones realizará en sus primeros 100 días de gobierno? Tienen hasta un minuto y medio para responder y tiene la palabra la candidata Claudia Sheinbaum de la candidatura común Juntos Haremos Historia. Quedan 11 días para el día de la elección. Vamos a ganar el próximo 1 de julio la presidencia de la república y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y vamos a acabar en principio en los primeros 100 días con los abusos del actual gobierno de la ciudad. El abuso de las fotomultas el abuso de las arañas el abuso de la privatización de los espacios públicos el abuso del incremento en el predial y en el agua y el principal abuso el abuso de la corrupción. Vamos a encabezar un gobierno honesto austero. Voy a gobernar como científica con método con disciplina pero sobre todo con mucha entrega a la gente con mucha sensibilidad social. Esa va a ser la forma de mi gobierno y quiero decir que la esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Se trata de buscar conjuntamente la prosperidad compartida. Quiero aprovechar aquí para decirles que vamos a cerrar campaña el próximo 27 de junio en el Estadio Azteca. Están todos invitados. Estamos haciendo historia. Se va a acabar en México el régimen de corrupción y de privilegios. Vamos a ganar el país y vamos a ganar la ciudad. Vamos juntos a hacer historia. Te invito a votar libremente el próximo primero de julio. Soy Claudia Sheinbaum y estoy para servirte. Muchísimas gracias candidata de Juntos Haremos Historia Claudia Sheinbaum. Miquel Arriola los primeros 100 días de gobierno marcan un sexenio. ¿Qué acciones realizará en sus primeros 100 días? Adelante. En mis primeros 100 días haré lo que en 20 años no hicieron PRD y Morena que son lo mismo. Primero operativos para erradicar las narcotiendas y los cárteles de la droga. Segundo estudiantes los estudiantes tendrán internet y transporte público gratis. Le voy a dar a las amas de casa una pensión de 3200 pesos al mes. A los adultos mayores les voy a duplicar su apoyo a 2400 pesos. Habrá PICPAS gratis hasta que renovemos toda la infraestructura hidráulica. Comedores para los niños en todas las escuelas. A los damnificados del sismo les daré fecha cierta y recursos para reconstruir sus viviendas. Voy a crear una secretaría de la familia para recuperar los valores. Sé que van a querer comprarte tu voto. Vota sin miedo por el único que puede cambiar a la ciudad. Vota sin miedo por Miquel Arriola. Que tengan copia de tu credencial de elector no significa que tengas que votar por ellos. A los perredistas a los panistas a los verdes a los indecisos hoy los convoco a que voten por Miquel Arriola porque soy el único que le puede ganar a Morena y a Claudia Sheinbaum. Gracias candidato Miquel Arriola. Ahora escuchamos el mensaje y las propuestas de acción de 100 días de Lorena Osornio, candidata sin partido. El primer día de nuestro gobierno principalmente meteremos a la cárcel a todo aquel servidor público que haya desviado recurso público. Es necesario que demos ejemplos reales pero lo principal que quiero decirte es que este próximo primero de julio tú vecino tú cuando vas y compras a la tienda y no te alcanza para comprar el huevo pienses por quién vas a votar. Tú transportista que al momento que te están asaltando y nadie está atrás de ti pienses por quién vas a votar. Tú empresario que tienes que pagar seguridad para vivir seguro en esta ciudad pienses por quién vas a votar. Es necesario que los ciudadanos tomemos el control de esta ciudad. Ya no podemos permitir que los partidos políticos sigan gobernando nuestra ciudad de México y allí una nueva opción una candidata independiente una candidata sin partido político que gracias a ustedes estoy en este puesto no para quitar votos a ninguno de los candidatos presentes no para quitar lugares a ninguno de los candidatos presentes es necesario que el próximo primero de julio votes por Lorena Osornio la única candidata independiente hagamos historia realmente los ciudadanos tiempo candidata muchísimas gracias por su intervención Marco Rascón del partido humanista de la ciudad de México tiene un minuto con 30 segundos para decirle al capitalino cómo van a marchar los primeros 100 días de llegar a convertirse en el próximo jefe de gobierno de la ciudad de México adelante gracias a López Obrador y a Felipe Calderón regresó el PRI otra vez después de 12 años donde el país quería cambiar nuestro humanismo es cardenista nuestro humanismo es villista y es zapatista nuestro humanismo se ha forjado en las tragedias la capacidad de reponernos y no rendirnos nuestro humanismo es siempre un punto crítico y como humanista y de mi generación me confieso comunista un humanista que ha luchado en circunstancias para construir y unir que puede gobernar para todos y con los pies en la tierra por ello voten por los candidatos humanistas para la presidencia de la república voten por Marichuy y los derechos indígenas pues su voto no estará perdido estará sembrado si les queda tiempo voten por Marco Rascón para jefe de gobierno de la ciudad agua ciudad anfibia ciudad multicultural y ciudad de ciudades que tenemos yo quisiera pedirles a todos que pensaran que Marichuy es la opción y el derecho de los pueblos originarios de los pueblos indígenas reivindicando sus derechos y sus libertades gracias muchas gracias candidato escuchemos a Purificación Carpinteiro del partido Nueva Alianza 100 días de gobierno ¿qué acciones realizaría? Buenas noches y esta es mi despedida hasta el primero de julio por supuesto en los primeros 100 días lo primero que haré es ningún menor de edad dentro de los 90 días carecerá de alimentos y de servicios de salud pondré un comité de ahorro que se dedicará a buscar cualquier resquicio para eliminar cualquier posibilidad de que se nos vaya un céntimo para poder aplicar a mis principales objetivos sacaré 70 trenes que están arrombados del metro para que podamos tener un mejor servicio de transporte público pero quiero decirles una cosa soy la orgullosa candidata del partido que representa a los maestros a los buenos maestros a los del CENTE ellos son el único ejército cívico de México aquellos que nos están sacando del rezago y por ello estoy muy orgullosa desde el inicio de mi campaña aquellos que siempre ven al gobierno como un botín han cuestionado el que yo sea candidata de un partido minoritario y debo decirles que por el contrario para quienes vemos esta participación como democrática contender por un partido como Nueva Alianza es un honor aunque tengamos que hacerlo desde una condición de total desventaja en contra tiempo candidata muchísimas gracias por su participación es el turno de la candidata del verde ecologista de México Mariana Boy candidata si se convierte en la próxima jefa de gobierno de la capital del país cuáles van a ser los titulares de la prensa en el día 100 de su gobierno adelante gracias pues bueno parte de los problemas que vamos a abordar es justamente con las propuestas que hoy dimos a conocer y que hemos dado a conocer a lo largo de los debates pero también me gustaría señalar en esta intervención final que a diferencia de mis principales contrincantes yo no tengo nada sucio y ningún tipo de escándalo no me van a encontrar ninguna ilegalidad tengo una trayectoria limpia una trayectoria de 20 años de resultados con organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace pero también como servidora pública soy una persona honesta y comprometida comprometida con la gente y por eso voy a rescatar la ciudad de México de la mano con los ciudadanos yo no tengo compromisos con nadie y no vengo a defender a ningún partido político vengo a impulsar un proyecto para rescatar a la ciudad de México que sabemos que urge 20 años de impunidad 20 años de inseguridad 20 años de poca transparencia ya son suficientes Mariana Boy y el partido verde tienen un proyecto propio con propuestas reales para transformar nuestra capital la capital de nuestro país y por eso en la ciudad de México no tenemos ningún tipo de coalición ningún tipo de alianza y mucho menos con el PRI mucho menos con Miquel Arreola vamos solos nuestro único compromiso es contigo que ya estás harto de los últimos gobiernos de los últimos 20 años que no te han dado resultados y te preguntaría si los gobiernos de los últimos 20 años han transformado tu calidad de vida pues vota por los mismos de siempre pero de lo contrario vota por Mariana Boy para darle un nuevo rumbo a la ciudad de México muchas gracias gracias candidata de la coalición por la ciudad de México al frente Alejandra Barrales escuchamos su mensaje y sus propuestas de 100 días de gobierno muchas gracias quiero referirme justo a mis primeros 100 días cuatro prioridades primero vamos a hacerle justicia a todas las víctimas de el 19 de septiembre tal como lo prometí segundo vamos a recuperar el orden y la seguridad en nuestra ciudad vamos a poner en marcha el programa de apoyo para los jóvenes de preparatoria y de universidad de transporte gratuito vamos a poner en marcha también el programa de apoyo para las jefas de familia 2 mil 500 pesos mensuales para las jefas de familia de esta ciudad esta campaña ha sido para nosotros una campaña de alegría de propuestas de sumar de ir creciendo por eso estoy convencida que vamos a ganar y por eso te pido que este próximo primero de julio que los capitalinos vamos a decidir que mujer queremos gobernando la ciudad antes de votar compares nuestras campañas compares nuestras propuestas pero sobre todo compares nuestras trayectorias que votes libremente que votes con el corazón que pienses en lo que quieres para tu familia en lo que quieres para tus hijos para tu ciudad los próximos 6 años que votes seguro de que votar por alejandra barrales es votar por la eficiencia porque siempre que la gente me ha dado su confianza siempre le hemos dado buenos resultados votar por alejandra barrales va a ser votar por la independencia y la dignidad de esta ciudad muchas gracias buenas noches muchísimas gracias candidata alejandra barrales candidatas candidatos capitalinos que nos hacen el favor de vernos así llegamos al final de este tercer y último debate por la jefatura de la ciudad de méxico gracias a las candidatas y candidatos y por supuesto al instituto electoral de la ciudad de méxico por permitirme moderar este ejercicio democrático gracias a ustedes también por seguirnos a través de la televisión y las redes sociales y gracias a elisa lanís mi compañera por ser parte de esta fiesta democrática gracias a ti juan manuel ha sido un placer los nombres de los candidatos y candidatas que están frente a ustedes estarán en la boleta electoral el día 1 de julio para que marquen en ella la opción que deseen a nombre del instituto electoral de la ciudad de méxico y de los candidatos y candidatas les agradecemos que nos hayan acompañado en este último de los tres debates que se realizaron en las instalaciones del canal 11 del instituto politécnico nacional muchas gracias gracias